Noco tiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. El Parque de la Vida en Puerto Berrío, ubicado en el Magdalena Medio Antioqueño. Aquí visitaremos a Saúl Alberto Orozco y con él hablaremos sobre liderazgo y conciencia social mientras preparamos un sancocho de pescado. Yo quería saber qué le ha aportado para la vida a don Saúl el haber participado en diferentes procesos y trabajos con la comunidad. Don Saúl. Sí, señor. ¿Qué más, pues? Mucho gusto, pues. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Dígame, qué calorcito está haciendo con Puerto Berrío. El calor muy fuerte, sí, pero lo combinamos con el calor humano y es una mezcla especial. Claro, así se aguanta a sudar, puede ser. Sí, señor. Oye, cuénteme, decíamos hacer el sancochito de pescado. Sí, el sancocho de pescado muy rico. Lo vamos a hacer con la característica de la raza zafro. Es un sancocho étnico y ya vamos a mirar y ver cómo nos queda de rico. Un sancocho étnico tiene todo ese sabor de la raza afro que ha llegado a Colombia y que en Puerto Berrío tenemos muy buena representación. Eso va a quedar muy bueno. ¿Vamos a comprar las cosas de una vez o qué? Sí, claro, vamos a comprarlas. Vamos a comprarlas. Buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Mucho gusto, Sebastián. María Cristina Lloreda Mena, ¿qué más? Pues muy bien. Doña Cristina, ¿cómo le va, pues? Muy bien, aquí. Bienvenida a la Casa Étnica. Ay, muchas gracias. Por aquí estoy conociendo a Puerto Berrío, que le está dando la visita a don Saúl. Y me dice que vamos a hacer un sancocho étnico. Oiga, este sancocho tiene todo el sazón de las personas afrocolombianas, nuestras ancestras. Y así, como es el sancocho, así lo vamos a meter en la moda. Ay, qué tan rico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a comprar pescadito y vamos a comprar unas cositas. Y yo creo que lo vamos a preparar aquí mismo, ¿cierto? Sí, señor, justamente acá nos vamos. Aquí jugamos de local. Ah, eso está muy bien. Entonces, ya sabes que cualquier cosa, ahorita venimos, pues, aquí a ocupar la cocina un momentico. Yo llegué a la asociación acompañando un proceso de derechos humanos y de participación ciudadana en el momento de que la gobernación estaba promoviendo mucho la participación ciudadana. Bueno, necesitamos dos libritas de yucca. Sí. Nos faltan las papas negras y papas chiocha. Con la cebolla, ¿qué vamos a hacer? ¿Es como para una ensaladita? Es para la ensaladita de... Ahora vamos por el pescado, ¿cierto? Sí, vamos a buscar el pescado. Ah, ya lo tiene el insticuito. Sí, ya él lo estaba alistando, lo estaba picando para que ganemos tiempo también en cuanto a... Buenas, ¿cómo está? Hola, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Muy bien. Venimos por el pescadito que le encargamos, Luis. Ya estaba aquí arregladito, Raúl. Sí. Ah, ya lo tiene entonces porcionado. Sí, por el lado ya. Es muy importante que cuando nosotros escojamos el pescado, estemos atentos a algunas características que nos harían pensar que el pescado no esté bien. Entonces, por ejemplo, debemos escoger un pescado que tenga una piel brillante, que no sea muy seco, que las agallas estén rojas, que los ojos sean brillantes e idealmente que no tenga un olor muy fuerte. Mi mañata que me va a enseñar pues a hacer un sancocho, me dice que es un sancocho étnico, porque ahorita estábamos allá en la Asociación de Comunidades Negras. Sí. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, a la vez. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego. Todo lo he hecho, gracias. Muy bien, don Saúl. Entonces, cuénteme pues qué es lo que necesitamos para hacer este sancocho de pescado. Bueno, aquí tenemos todos los implementos que vamos a usar. Tenemos acá el principal que es el pescado, yuca, el plátano, el cilantro, la papa negra, papa amarilla, el limón, la cebolla de huevo blanca, el tomate, la cebolla de rama o junca, el cilantro, la batavia, y un poquito de sal. Y un poquito de sal. Entonces, ¿qué le parece, don Saúl, si primero nos pegamos una buena lavada de manos para que podamos empezar a hacer el sancocho? Sí, señor, muy bien. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, don Saúl, entonces ya con las manos limpias, pues usted me dice por dónde empezamos. Bueno, ahorita vamos a aprovechar a echarle, a quitarle una rebaba que tiene el bagri. Es importante que el pescado en el momento de ir a hacerle la cocción, hay que hacerle una limpieza especial, porque él trae como una baba, como una protección que trae él en el agua, y si no se le quita, pierde el sabor natural que tiene él en el momento de la cocción. Entonces, con limoncito y con agua, con sal lo vamos lavando para soltarle pues esa babbita que dice. Le damos esa rebaba y ya nos queda bien delicioso. Ah, perfecto, entonces vamos pues echándole el limoncito. Una cosa, usted, ¿cómo fue que llegó pues acá a esta asociación de comunidades negras? Bueno, yo siempre he sido como un líder social muy inquieto, como por las necesidades de la gente, y llegamos a encontrarnos en los encuentros de líderes, nos dimos afortunadamente con encontrarnos con la lideresa acá, con Cristina Lloreda, y entonces ya hicimos como una buena empatía y justamente decidí como vincularme a la asociación de comunidades negras de Puerto del Río para que hiciéramos como un trabajo ya más coordinado. Le ha gustado a usted hacer parte pues de esta asociación de comunidades negras. ¿Usted qué cree que eso, qué le ha aportado positivo pues para la vida? Yo me siento muy bien apoyándolos y compartiendo con ellos inclusive los haberes. ¿Y cuál es esa labor entonces que usted tiene con ellos? ¿Usted qué se encarga o cómo los apoya y eso en los haberes cómo es? Bueno, lo de los haberes, nosotros también tenemos un grupo dentro de las comunidades negras, ellos tienen un grupo artesanal, que es en la que yo me he podido destacar también porque hago artesanías. Yo los acompaño a ellos en el doble proceso, como líder social y como artesano. Compartimos conocimientos y saberes para mejorar como la calidad en cuanto a las artesanías y también la convivencia con la asociación afroca en Puerto del Río. Bueno, ahorita sí vamos a meterlos a la ollita para que lavemos este pescado. Vamos a utilizar agua aquí. Hay mucho que aprender de las comunidades afro porque ellos tienen una paciencia muy especial, están muy dados como a compartir con la gente y hacen como a entregarse a los que ellos consideran sus amigos. ¿Usted por qué le dio por eso el liderazgo y de trabajar por la gente? Bueno, nosotros fuimos una familia que nuestros papás eran muy solidarios. Mi padre, aunque no tuvo estudios, sino que escasamente sabía leer y escribir, él tenía un alto sentido de la solidaridad. Y eso nos irradiaba a nosotros. En la acción comunal uno veía la necesidad de buscar solución a muchos problemas que teníamos en el campo, especialmente como lo de la carretera, no teníamos escuela. Y lo primero, cuando uno iba a pedir apoyo a los entes gubernamentales, a la alcaldía o al departamento, era que siempre le preguntaban a uno si uno hacía parte de la organización, de alguna organización social. Siempre he estado pendiente de participar en los procesos sociales. El proceso de acción comunal ha sido como la base para el comienzo de este liderazgo social que he llevado dentro de mi vida pública. O sea que la idea también es como no depender completamente de lo que hagan los líderes por uno o los representantes, sino uno también como empezar a pellizcarse, a decir, bueno, a mí como persona que me duele la realidad y me duele las cosas del día a día, pues también tengo que empezar a hacer cosas y quiero que todo mejore y no quede en lo mismo. Sí, la idea es que no estar dependiendo, digamos que hay unas comunidades que eligen sus directivos en acción comunal y a los cuatro años los cambian a lo mejor porque no hicieron nada, porque ellos tampoco se enteraron que hacían los líderes. Así es. Entonces, la idea era como enseñarle a la gente a ser líderes, a defender sus derechos. Ser líder es como ser el maestro para toda la comunidad, para el entorno que nos rodea, ya sea de acción comunal o sea de una comunidad de un barrio. Es como la persona que pone las ideas y va siempre adelante como mostrando el camino. Tuvimos muy buenas escuelas para esto de la convivencia e inclusive de la tolerancia. Sí, señor. Tolerancia y el reconocimiento pues de las diferencias. Que si lográramos superar eso del egoísmo y respetáramos las diferencias del país, sería un país muy pacífico, muy más armónico. Así es. O sea que yo podría decir que yo me saludo también cuando empiezo a hacer cosas para mejorar el entorno y la realidad pues como que me rodea y también cuando respeto las diferencias del otro, ¿cierto? Sí, yo me saludo cuando logro como que la gente se mueva a defender sus derechos y que participe en todo lo que puede ser los espacios de participación ciudadana. Bueno, don Saúl, ¿y usted por qué no se me quitó ese anillo y ese relojito pues para cocinar? Dame el favor. Tomás y Sebastián que estoy haciendo eso. Claro, siempre que nos lavemos las manos para manipular cualquier alimento es mejor quitarnos todo lo que tengamos. relojes, anillos y todo, entonces ¿qué tal si nos quitamos todo eso para que sigamos? Y así evitamos al máximo toda la contaminación. Vamos a evitar contaminación, ¿viste, señor? ¿Te parece? Sí. Para evitar la contaminación en la preparación de alimentos es muy importante que nos lavemos muy bien las manos y que nos desprendamos de todos los objetos como anillos o relojes, que eso lo que puede hacer es aportar elementos negativos como contaminación al plato. En la preparación que realizamos el día de hoy en el Sancocho vemos que también tenemos plátano, tenemos yuca y dos tipos de papa. Estos principalmente nos aportan carbohidratos que nos van a dar energía y adicionalmente el plátano tiene algo que también tiene el pescado y es que contienen potasio que nos va a ayudar para la contracción muscular y para ayudar, por ejemplo, también a controlar el equilibrio de agua que hay en el interior y en el exterior de las células. Bueno, vamos a aplicarle ya los primeros aliños, vamos a echarle culantrón para que dé un excelente sabor mientras le hacemos la otra picadita, el otro aderezo. Perfecto. Digo, don Saúl, yo creo que cuando uno se decide también a trabajar por la gente hasta uno termina encontrando en uno capacidades que ni se imaginaba que podía tener, ¿cierto? Sí, también se va descubriendo todo ese potencial que uno no ha logrado descubrir. Es satisfactorio trabajar por la gente porque se encuentra como esa respuesta y en la medida que ellos participan uno siente la satisfacción de que está cumpliendo con su deber. Y ahí sí pienso yo que el líder avanza en la medida que la comunidad lo apoye, lo respalde y le corresponda pues en lo que haya que liderar. Ah, sí, sí tener que hacer absolutamente todo por ellos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Porque la idea es que, o pienso yo que la idea de un líder también es que esté ahí animando, motivando, ayudando pues como a ver las cosas, pero también trabajando conjuntamente con las personas y no haciendo todo el trabajo por ellos. Digamos, yo no creía dentro de mi liderazgo en la acción comunal y el liderazgo social que de pronto llegara a ser alcalde de Puerto Berrío. ¿Y usted fue alcalde acá de Puerto Berrío? Sí, señor. Oiga. Gracias a la voluntad de Dios y del pueblo llegué a ocupar el máximo cargo en Puerto Berrío. ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, usted a nivel personal, pues digamos que le aportó haber sido alcalde pues y tener su responsabilidad a todo un municipio. Era una gran responsabilidad, pero también la satisfacción de tener uno el poder para hacer las cosas que se necesitaban y apoyar a la gente, sobre todo en educación, que es una de las cosas que nunca se agota ese tema de la educación. Señor. Entonces siempre, siempre habrá que hacer muchas cosas en educación. Una de las características que tiene un buen líder es que no asume una posición asistencialista y de hacer todo por la comunidad, sino que los ayuda dándoles herramientas para que ellos asuman su responsabilidad y puedan ir alcanzando cada una de sus metas. Yo creo que ni siquiera uno necesita tener un cargo político o ser un líder comunitario para darse cuenta que, por ejemplo, cuando uno no respeta la fila, cuando uno no respeta la palabra del otro, cuando uno es irrespetuoso de otras maneras, uno digamos que no es consciente de la forma en que eso puede afectar a los demás. Entonces son pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día a día y con esas pequeñas cosas le hace la vida más fácil a los demás. ¡Gracias! 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 ese liderazgo en los niños durante la crianza. Pues eso me encanta, Sebas, aprendimos mucho de ese tema, tanto así mis queridos amigos allá en casa, que todos somos responsables, como siempre lo decimos en este programa, y ser líderes no es solamente ser políticos, no es solamente es aquel que viene y arrastra a todo el grupo, no, es desde trabajar en grupo, desde trabajar en cooperación, desde trabajar, mejor dicho, todos juntos, ¿cierto, Sebas? Claro que sí, uno siempre está pensando que el líder es solamente, como tú decías, el político, el jefe de la empresa, digamos el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué no, y de eso no se trata, también aquí vamos a hablar un poco sobre ese liderazgo y cómo todos, de alguna manera, debemos buscar ser los líderes de nuestras propias vidas, cómo podemos adquirir todos esos elementos y esas herramientas para ejercer ese liderazgo en nuestras vidas, eso sí, siendo sensibles ante la realidad del otro, a ver cómo podemos trabajar conjuntamente por un bien común. Ay, eso a mí me encanta, esos temas, Sebas, donde nosotros entendemos y también llevamos a la práctica y desarrollamos, digamos, que ser líder es ir mucho más allá de un simple concepto, es entender que todos hacemos parte, que todos podemos dar soluciones a conflictos, y cuando estamos pequeñitos, desde que estamos niños, ese tipo de cosas nos las tienen que motivar, porque si no nos las motivan, pues nunca las desarrollamos, ¿cierto, Sebas? Tienes toda la razón, entonces hagamos una cosa, ¿qué te parece? Si vemos el video gráfico y ahorita te presento unos invitados que traemos que esto va a estar lleno de música y de sabor. Ay, mejor dicho, estoy muy emocionada. ¿Te parece? Qué rico, sí. El liderazgo es la capacidad de ejercer una influencia positiva entre un grupo de personas e incentivarlas a lograr un objetivo común. Un líder es una persona con la habilidad de identificar sus propias fortalezas y las de cada uno de sus compañeros, potenciando estas habilidades para el bien común. Hay diferentes tipos de liderazgo en el cual cada uno de nosotros tiene las características necesarias para tomar las riendas. Dentro de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro equipo deportivo, nuestro grupo de estudio, se manifiestan diferentes tipos de liderazgo y diferentes personas que lo ejercen, siendo nosotros de vital importancia en la consecución de logros colectivos sin importar quién guíe y quién apoye el proceso. Cultivar en nuestros hijos la confianza en sus habilidades y proyectar su visión a trazar objetivos que permitan potenciar grandes proyectos les permitirá en un futuro liderar grandes transformaciones que mejorarán su vida y la de su familia. Yo me saludo cuando promuevo el liderazgo en mi familia. Mira qué tan bonito eso de yo me saludo cuando promuevo el liderazgo en mi familia. Entonces también, qué tan rico que ustedes nos llamen, que nos peguen una llamadita y que nos cuenten. Para ustedes, ¿cuáles son esas características que tiene un líder? ¿Cómo ustedes hacen para incentivar en los miembros de su familia que se cultive ese liderazgo? ¿Qué tan rico que nos cuenten? Así que peguenos la llamadita. Y aprovechamos y les presentamos unos invitados muy especiales que tenemos el día de hoy, que tenemos aquí a la corporación Zombata. ¿Cómo están? ¡Gia! ¡En la casa! ¡Un, do, un, do, tre, va! ¡Nosotros somos Zombata! ¡Somos, somos Zombata! ¡Listo, Willy! ¡Qué bien! ¡Un aplauso, aplauso! Muy bien, muy bienvenidos aquí a Saludando. ¡Qué rico tenerlos por acá! ¡Qué sabor! Muy rico que nos cuenten ustedes cómo se llaman y quién es Zombata, o sea, cómo se forma Zombata, ¿de dónde sale? Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a Saludando. ¡Qué rico que hace rato no veníamos por televisión! Estamos nerviosísimos, como si fuera nuestro primer concierto. ¡No, nerviosos no mismo! ¡Qué nada! Esta es tu casa, así que tranquilo. ¡Escúmate los miedos! Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es John Jaime Sánchez, Jota el capitán, me dicen algunos. Zombata también de este colectivo de sueños que hoy hago parte. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Sánchez. De nuevo, muchas gracias por invitarme al programa. Y vamos a pasarla bien chévere. Y esa es la que hay. Está muy bien. Sí, sí, sí. Hola, mi nombre es John Freddy. Mucho gusto. Gracias de nuevo por la invitación al programa. Esperamos compartir muchas cosas con ustedes y compartir sobre todo la música de Zombata y las experiencias que ha tenido Zombata durante todo este tiempo. ¡Gía! ¡Qué tan rico! Y cuéntame entonces, ¿de dónde sale Zombata? ¿Qué es Zombata? Yo tengo entendido que ustedes son de la Comuna 13. Sí. O sea, de San Javier. ¿Cierto? Pero entonces cuéntame, ¿de dónde sale esta iniciativa? Pues básicamente Zombata. Somos un colectivo de jóvenes de la Comuna 13. O sea, que son muchos más. Sí, somos un montón más. Somos un poco de pelados soñadores, de artistas, la gran mayoría. En realidad somos un montón de artistas. Que descubrimos un día que con el arte que hacíamos, con el rap, con la danza, con nuestra música tradicional afrocolombiana, más de la costa del Pacífico, podíamos incidir para incentivar en otros proyectos de vida, para incentivar en otros sueños, para incentivar en otros valores, que pudiesen decirle, yo no hago parte de cosas negativas en la vida, yo prefiero perseguir mi sueño, yo prefiero ser el líder de mi sueño y de mi vida, y prefiero hacer esto. Y por eso, digamos, conformamos Zombata. Inicialmente, con el propósito de reunirnos, hacer música juntos, luego dijimos, con esta música podemos empezar a incidir en otros pelados. Y ahí nace Zombata hoy y lo que hacemos. Mejor dicho, esto me encanta, mire que todo lo que han dicho allá en casa, tiene que ver con liderazgo. Estos muchachos jóvenes, creadores, y por medio del arte, han construido ciudad. ¿Qué le enseñan a los muchachos del barrio? ¿Cómo construyen ustedes el liderazgo, la ciudad, todo? Pues bueno, nosotros nos pensamos en liderazgo de una manera muy creativa, nos lo pensamos desde lo artístico, en el barrio, entonces le enseñamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a coger un instrumento, una guitarra, y a aprender unas notas, en un tambor, a bailar, a cantar, a ver la vida de otra forma, con mucho amor y mucha alegría. Eso está muy bonito, ¿cierto que sí? ¿Saben qué? Imagínate que tenemos una llamada, así que permítame un momentico, paramos y ya retomamos aquí la conversación. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Con quién hablamos? Aquí saludando. Ay, qué tan rico. Tan bonito Sebastián y Esperancita, y con su bata, pues también espectaculares esos muchachos. Muchas gracias. De verdad que sí, oiga, y ese sancocho quedó muy rico, Sebastián. María, eso estaba delicioso, y no te imaginas ahora las cosas tan interesantes que vamos a hacer para que no te despegues. Hablo con Luz Marina, ¿cierto? Con Luz Marina de aquí de Guayabá, ¿cómo vas con Luz Marina? ¿Cómo va todo? Muy bien, excelente, yo pensé que iban a estar ayer allá en la ladera. Ah, no, no, pero es que siempre hay muchos espacios, digamos, en la ciudad para movernos. Ayer no tuvimos la oportunidad, pero vamos a ver de qué manera organizamos para poder. Vamos a estar allá en vida. Sí. Sí, claro. Ah, bueno, se está muy bien, ¿cómo en el Parque de la Vida? En el Parque de la Vida, vamos a estar allá, yo voy a estar allá con ustedes. Maravilloso, tú sabes que esa es tu casa, ya siempre bienvenida, y la casa de todos los que se animen a pegarse la pasadita por allá. Cuéntanos, ¿cómo te parece el tema del liderazgo? ¿Cuáles son para ti esas características que debe tener un líder, por ejemplo? Pues un líder debe ser pues que es como la cabeza, ¿sí o qué? Pero saber para dónde va y cómo van. O sea que... Porque sí, por ejemplo, yo soy una líder en llevar las peregrinas a la Eucaristía de Televiz. Ajá. Sí, a mí me llevan, me mandan una buseta, entonces yo me encargo de recoger mis peregrinas y vamos a la Eucaristía de Televiz. O sea que, por ejemplo, eso que tú mencionas, o sea que tú tienes esa capacidad como para estar gestionando, moviéndote, esa iniciativa, por ejemplo, que es tan importante que deben tener los líderes y creo que tienes tú. Eso sí, yo también pertenezco allá en Televiz, a la red de amigos, o sea pues que yo invito personas y que participen y que estén aquí y allá y todo. Ay, qué tan buena, mejor dicho, usted es una muy buena líder por lo visto. Sí. Mejor dicho, la felicitamos mucho porque con personas como usted, Ave María, que construimos nosotros paz y una cantidad de cosas, ¿cierto? tan linda, Esperancita, y... Tan bella usted, mi amor. Que Dios me los bendiga, y para adelante con ese programa que es muy constructivo, muy bueno, de verdad que sí. Ay, tan bella, muchas gracias. Un abrazo bien grande para ti, Pilas, pues para que nos sigas acompañando, ¿listo? Bueno, bueno, Sebastián, y bueno, y a usted también con esas recetas, usted que se levanta esas recetas tan ricas. Ay, no, yo no me la levanto, se la levantan todas las personas que me enseñan antes a mí, tú no te imaginas todo lo que yo he logrado aprender. Por eso, usted se levanta esas personas para que nos enseñen a hacer todas esas recetas. Chao, un abrazo. Claro que sí, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Bueno, cuéntame entonces una cosa, yo lo que veo es que ustedes también empezaron pues como con un proyecto, y ese proyecto empezó a crecer. Chiquitico, Sebas, nosotros afortunadamente, como lo decía Nene, incentivamos el liderazgo a través del arte, y el arte es algo muy atractivo hoy en día para los jóvenes y los niños, entonces simplemente nosotros no teníamos un lugar donde ensayar constantemente, y ensayamos en una plancha todos los días, y la terraza que es monumental, es histórica para nosotros, porque allí es donde nace el sueño colectivo de Zombata, de ser artistas, de transformar el arte, transformar la realidad con el arte, y muchos niños se acercaban con ollas, con tapas, con cucharas, a imitar los sonidos que nosotros estábamos haciendo con los instrumentos, y empezaron a llegar ahí a tocar, y nosotros empezamos a ver eso, y dijimos, la música tiene este poder de tocar el alma a los niños, entonces decidimos empezar a conformar semilleros, y el primer semillero que conformamos fue uno de Chirimía, que hoy es un proceso y una agrupación muy importante dentro de Zombata, que se llama Bantú, Bantú, que tan bonito, Bantú, ganador del Petronio Álvarez, es un sueño, es un sueño, ganadores, unos chicos que empezaron a hacer música con tapas, baldes y ollas, luego los acogimos, fue nuestro primer proceso formativo, y hoy ganaron el festival de música negra más importante que tiene Latinoamérica, que es el Petronio Álvarez, es el Petronio Álvarez, invitados por ahí en agosto a Cali, maravilloso, porque es que mira, uno muchas veces, digamos que está acostumbrado a pensar, como uno, o digamos muchas mamás, como que esperan a ver cómo crece el niño, a ver cómo es esa iniciativa, a ver si tiene chispita o si no, pero lo que se nos olvida, es que nosotros podemos cultivar en ese niño, esas capacidades de liderazgo, cuando que, por ejemplo, cuando le enseñamos a que sea sensible con la realidad del otro, Pilas, es que no estamos solos en el mundo, tienes que estar atento a lo que le pasa a tus amigos, a tus vecinos, cuando le enseñamos también a que confíen en ellos mismos, usted es capaz, si usted tiene un sueño, lúche, le métale ganas, porque usted, entonces cuando le generamos toda esa confianza, esa autoestima, cuando lo estamos motivando, cuando se sienten respaldados, esa capacidad de liderazgo en ellos va creciendo, y creciendo, y creciendo. Miren lo que hacen ellos muchachos, puro trabajo en equipo, empezaron tres, terminaron un montón, empezaron cantando, terminaron bailando, creando una cantidad de cosas, es entender que entre todos, si somos capaces de lograr cosas significativas. Es verdad esperanza, es muy bacano lo que dice Sebastián, y es porque, hay una cosa que nosotros motivamos mucho, y es primero el proyecto de vida personal, el anhelo individual, que sueño yo con la vida, porque a veces uno también cree, que ese tema de ser líder, es solamente para la ente visionaria, los que pueden pensar mucho más allá, y eso es por algo, con los poquitos, que nacen como con una neurona de más, no, realmente uno es líder, cuando tiene la valentía inicial, de perseguir su sueño, de perseguir su anhelo, tiene que ser líder primero, uno mismo, para ser capaz de perseguir lo que anhela, en su vida, y eso es lo primero que le incentivamos a los pelados, cuando llegan a Zumbata, a través del arte, y es usted con qué sueña, y qué va a cosas básicas, qué valores básicos, como la disciplina, como el trabajo en equipo, la valoración por lo propio, la valoración por su comunidad, juegan un papel trascendental, para lograr lo que se proponga en la vida, nosotros, los pelados que ingresan a Zumbata, básicamente la gran mayoría, no van a ser bailarines profesionales, ni músicos profesionales, ni artistas profesionales, van a ser abogados, van a ser maestros, van a ser carpinteros, no sé, lo que se propongan en la vida, pero lo importante es que se propongan algo, y que luchen por eso, y introducirán los valores, que le permitan el éxito, para eso que se propongan. Qué tan bonito eso, Carlos, pero entonces, ustedes tienen como una estrategia particular, para trabajar con niños, porque tengo entendido, que hay como una estrategia, una corporación, ¿cómo es esto entonces? Pues bueno, uno de nuestros proyectos banderas, pues al muchacho, puedes hablar todo puesto, pues no me lo regañas, pero antes de hacerle el favor, ya es que esto es con puro amor, esto es una corporación muy democrática, democrática, uno de nuestros proyectos banderas hoy, es el proyecto territorio de sueños, y es una apuesta que tenemos con bienestar familiar, que un día nos dijo, venga, a nosotros nos encanta como usted lo hace en nuestra escuela, con el arte, cautivan los pelados, pero a través de eso, le enseñan otras cosas realmente para la vida, queremos que hagamos eso en muchos lugares del país, y que además le enseñemos sus derechos, que además le enseñemos un tema de proyecto de vida, y hagamos prevención del reclutamiento, por parte de grupos armados, y cómo lo podrían hacer ustedes, le damos señor ICBF, nosotros lo hacemos con arte, con música, con tomas culturales, con conciertos, con más de 1920 talleres, que vamos a hacer este año, vamos a estar en 10 municipios, aquí en Medellín, en el Bajo Cauca, en el Urabá, en el Antioqueño, en Córdoba, van a estar en territorio de sueños, y una apuesta de la que estamos orgullosísimos, y en la que realmente nos llena muchísimo el alma, porque es pasar de la Comuna 3 donde estamos, que es muy importante el territorio, por el que estamos jugados, y que amamos profundamente, y llevarlo a otros territorios que también lo necesitan, como el Córdoba, como el Bajo Cauca, como el Urabá, Antioqueño. Mira qué bonito, cuando uno cree y apuesta por sus sueños, también en el camino encuentro un montón de personas, que se van sumando, y ese sueño se hace grande, y grande, y grande, y mira todas esas fronteras, que uno empieza como a pasar y a pasar, ¿cierto? Permítanme que tenemos otra llamadita, recibir la voz esperanza. A ver, mi hijo, mi hija, hola. Ah, bueno, parece que se cayó la llamada, se cayó la llamada, se cayó la llamada muy duro, ¿cierto? Sí, es lo que sí. Ay, tenemos otra, Aló. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, mi hija? Cuente pues. Los felicito a todos por ese maravilloso programa, que cada día aprendemos más y más, y el doctor, como siempre, y tú, Esperancita, con este programazo, que empezamos, porque con el amor y la paciencia que tenemos, construimos muchísimo, porque empezamos por construir la paciencia, el amor, la tolerancia, la solidaridad, y de esa manera creamos grandes empresas en familia. Y por ahí se empieza, porque la principal empresa es la familia, y de ahí depende las personas que salgan a la calle, para compartir y convivir. Así es. Pero qué belleza, qué tan juiciosa, ¿cierto? Está muy inspirada, doña María, ¿cierto? y qué tan juiciosa, se acuerda como de los temas anteriores, y todos los que hemos pues tratado de construir, y aprender juntos una cantidad de cosas, mire, tan sencillito como eso, la solidaridad. ¿Qué tal pues estos invitados de hoy? Una maravilla, estos líderes de hoy. Sí, lo que pasa es que a mí me tocó levantar cinco hijitos, porque el papá murió, y ha sido muy difícil pues hacer el rol de padre y madre, pero ahí vamos construyendo esta familia, a la vez una empresa. Claro. Porque la primera empresa que construimos, la primera institución es la familia, y de ahí depende los seres que tengan paciencia, y mucho amor que salen a la calle. Así es. Para poder saber convivir en una comunidad con mucha armonía. Así es. Mejor dicho, total, usted mejor dicho, llenó de sabiduría este programa con esa llamada, porque es que eso es lo que hemos tratado nosotros, ¿cierto? De llegar a cada persona y a cada hogar, y cierto, como entender una cantidad de cosas que divagamos en el mundo todo el tiempo. Mira qué tan rico esta oportunidad para que todos nos cuenten de su experiencia, y aprendamos entre todos, porque yo creo que todos tenemos conocimientos muy valiosos. Mira qué tan bonito todo eso que tú mencionas, yo te felicito, te mando un abrazo gigante, y mil gracias por llamar. Igualmente, para ustedes un abrazo, y que Dios me los bendiga, y la sabiduría es de Dios, si se la pedimos a Dios, Él nos la da en todo momento, porque Dios está a las 24 horas ahí atento, para escucharnos, y darnos esa sabiduría y esa ayuda. Así es. Que Dios los bendiga, y felicitaciones, una feliz tarde. Muchas gracias, un abrazo para ti. un beso, mil gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece si íbamos a unos mensajitos, para que cuando volvamos, para que sigamos conversando, y qué tal, si nos regalen un poquito de música también. Ay, sí, muchachos, nos tienen que regalar por ahí cinco canciones. Eso sí. Bueno. ¿Les parece? Ya vuelve saludando por Teleantioquia, TV en grande. Mi nombre es Jaime Correa, del municipio de Sabaneta, campesino de Hacha y Machete. Los invito para que van en el programa Destino Paisa, este sábado de tres a seis de la tarde. Por Teleantioquia, TV en grande. Para que no haya más víctimas en Colombia, vamos a decirle sí a la paz. Todos los lunes en Teleantioquia, a las nueve y treinta de la mañana, ustedes pueden llamar, para saber cómo va la reparación de las víctimas. La relevancia social de los noticieros, en función de seguir los acontecimientos que cumplan con los principios de veracidad, claridad, brevedad, generalidad y actualidad, con la ética y el rigor que merecen los hechos, pueden ayudar a entender a las audiencias la realidad de los contextos y a formarse su propio criterio. Hola, los saludamos desde Itagüí, la ciudad de la alegría. Si quieren conocer más avances, programas y proyectos de nuestro municipio, no te pierdas, Itagüí sigue avanzando. Todos los sábados a las doce y treinta del mediodía por Teleantioquia. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Soy Eber Vargas y te quiero invitar a que sigas en sintonía de Rumbas de la Ciudad. Esto va a ser por Teleantioquia a las once y media, los viernes y los domingos. Te lo dice Eber Vargas. Con sentimiento. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia TV en Grande Viviendo los sueños hasta donde la vida alcanza Arriesgate, las puertas están abiertas La vida es un baile, tú digas en la honesta justa ¿Cuál es el miedo? Pongan a dar los pies No hace falta dinero pa' poner el mundo al revés Pa' los que luchan a diario Pa' los que luchan a diario Pa' los que luchan a diario Everybody let's go Pa' los que luchan a diario En la comuna 13 Zambata Music Zambata con clase papá Dilo Freddy Comienza el voltaje perfecto Saluda a mi gente del ghetto De donde vengo yo, no importa la clase Se lucha, niga, pase lo que pase La cabeza está que revienta El sonido no aguanta, aumenta La tambora se pone violenta Brrrr Oye Pa' los que luchan a diario Pa' los que luchan a diario Pa' los que luchan a diario Zambata con clase papá Let's go Pa' los que luchan a diario Zambata con clase papá Oye, es fría 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 Dedicado a toda esa gente luchadora que persigue su sueño, para esos líderes que se atreven a perseguir sus anhelos. Son batados, papá. El de las 13, el resto del mundo. Díselo, Freddy. Oye, chía. Todo el mundo. Apoyen a todos desde la casa. Chía, estos son batados. Para los que luchan a diario. Para los que luchan a diario. Son batados con clase, papá. Para los que luchan a diario. Para los que luchan a diario. Para los que luchan a diario. Son batados con clase, papá. Estos son batados, music directamente. Desde la comuna 13. Chía, Medellín. Colombia, eso es lo que hay. Saludos para allá, para todo el parche. Mano arriba, que esto es por la vida. Lo que nos gusta. Chía. En la casa son batados de la Antioquia. Dedicado a todas las personas que luchan por sus sueños. Luchan por sus vidas, por sus anhelos. Especial dedicación. Al barrio. Ya tú sabes cómo es. Me indica, mi friend. Dos conquistadores. La comuna 13. Ya tú sabes cómo es. ¡Oh, yeah! ¡Está dicha! ¡No, eso está muy bueno! ¡No, eso está muy bueno! Levanten la mano a los que persiguen los sueños. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sentemos a los muchachos otra vez! ¡Bum, bum! ¡Palo que busquen los sueños! Oiga, pero qué sabor. ¡Ay, qué es eso! ¡Bum, bum! ¿Qué es el sabor, por Dios? ¡Qué delicioso, ahora muchachos! La canción es boom, boom y yo soy bombón. ¡Ah, sí! Hablando del tema del liderazgo, había una parte de la canción que decía La vida es un baile y tú diriges la orquesta O sea, eso es el tema de Hay que ser líderes de nuestra vida Hay que ser líderes de nuestros sueños Entonces ahí también estamos invitando de entrada a eso Claro, y pues como dices Jaime Tenemos que ser nosotros mismos los que Le tenemos que poner ese norte, esa brújula Al barco de nosotros mismos Preferiblemente, mejor que no sean otras personas Sino uno mismo Recordando pues que un líder no nace, se hace Con disciplina, esfuerzo Con constancia Con muchísimos sueños Y tiene que soñar mucho Pasos principales para llegar a ser un gran líder Cuéntame, ¿dónde puede acceder a toda esta música tan bacana, tan bonita que ustedes tienen? Podemos encontrarlos en YouTube ¿En dónde? Perfecto O clases, ustedes que hacen talleres de todo Listo Bueno, nosotros en YouTube tenemos un canal que se llama Zombata Pues ahí tenemos toda nuestra música Incluso algunos proyectos que hemos hecho con los niños Precisamente hablando de esto de liderazgo y de sueños En el Sound Club también tenemos una página También tenemos en el fanpage Zombata Y en Twitter, Zombata C13 Perfecto Se están moviendo bastante, ¿cierto? Sí, ya tú sabes, Zombata está en todos lados Hay que hacer la tarea completa Claro, ¿cómo no van a estar en todos lados? Si están ayudando a crear países, están ayudando a formar líderes, a construir niños Tienen que estar en todas partes, muchachos, ¿cierto? Permítame un segundo, muchachos, que tengo entendido que tenemos otra llamada ¿Cómo les parece? Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes Hola, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Luz Amparo Aguirre de la Floresta Y soy una líder comunitaria Por eso el tema me fascina Ah, o sea que estás en tu salsa pues con este tema Exacto Es de este grupo Soy de la Comuna 13 Felicitaciones, muchachos Ay, qué tan rico, ¿cierto? Sí Y cuéntanos, cuéntanos Luz Amparo O sea, tú como líder comunitaria Entonces, ¿tú qué tienes en cuenta a la hora de trabajar con tantas personas? O sea, tú dices que tú como líder procuras como trabajar en qué o destacarte por qué A ver, me destaco más que todo con los niños Bregando a que los niños como que lleven un norte Que vayan siempre como derecho Que se manejen bien Uno necesita cositas O sea, nunca pues no falta el necesito Pero uno le tiene paciencia Claro Bueno, fuera de eso, en el barrio Yo fui mucho tiempo coordinadora de medio ambiente Entonces, en cuestión de las basuras Que eso se ve mucho en los barrios Y muy triste porque estos paraderos de buses Se volvieron pues cosas como la basura Ya se mantiene mucho la basura ahí Y a la gente le falta mucho compromiso Como mucho amor hacia el barrio para que mantengamos eso limpio Claro que sí Falta amor y respeto por lo de uno mismo, ¿cierto? Exacto Pero usted no se canse, usted no se canse por luchar Que con personas así es que nosotros somos capaces de solucionar cosas, ¿cierto? Sí, sí Entonces, mejor dicho, encantados de escucharla Perfecto Los felicito a los muchachos A Sebas Voy a esperar el pescadito a ver cómo nos queda Porque me fascina el barrio Listo, está bien Que tan rico puedes escucharte Cuídate mucho Igualmente, chao pues Hasta luego Chao querida Ay, qué encantador Cuéntenme una cosita De territorio de sueños Ay, de lo que estábamos hablando ahora Exacto De este proyecto tengo entendido Que los muchachos también escriben letras Y podemos encontrar esas canciones ¿En dónde? ¿Cómo es esto? Como le decía John Frey Las canciones de los chicos El primer territorio de sueños que tuvimos fue el año pasado Ajá Y se hicieron Logramos hacer un CD con 20 canciones Esas 20 canciones fueron escritas por los pelados Los mismos chicos del taller de rap De la Comuna 13 Escriben sus canciones sobre sus sueños Sobre sus anhelos Sobre sus miedos Sobre los derechos que nos contaban Sobre sus derechos fundamentales Claro Sobre ellos mismos, sobre su entorno Unas canciones bellísimas Y participativo totalmente Una cosa increíble Donde por primera vez cogen un micrófono Por primera vez cogen un lápiz Y encuentran en él un amigo Y un refugio para desahogarse Van a encontrar esas canciones Unas cosas bellísimas Los mismos chicos Hablándole a sus padres Súper invitados a escucharlas Ay, ¿de dónde? ¿Dónde encontramos eso? Bueno, ahí hay que tener en cuenta Ahorita lo acabé de decir En YouTube Están esas canciones En el canal de Son Batá Y tuvimos la fortuna De ir a Vigía del Fuerte Bojayá Estar en Turbo Apartado y Medellín Así que un saludo Para todas estas regiones Si nos están viendo Desde Son Batá Un saludo fraternal A todos los niños Enamorados Un saludo bien grande A todas las personas Que es lo rico también Que se queden con nosotros Que nos acompañen En esta segunda parte Con la historia Desde Puerto Berrío Y a ustedes Muchísimas gracias Gracias por acompañar Muchas gracias Qué lección de vida La que dejaron ustedes hoy acá Claro que sí Mejor dicho Hermoso Quédate mucho Esperanza, esperanza Por todo el corazón Amores Amores y dulzuras Encantador este proyecto Este muchacho Cuando comamos un plato Que contiene tantas cosas Como es el zancocho Como puede ser un ají acuno Fríjoles Es muy bueno Que nosotros lo podamos Acompañar de una ensalada Porque la fibra Que contiene la ensalada Va a hacer que la digestión Sea mucho más lenta Y eso hace que Por ejemplo Las grandes cantidades De glucosa De azúcar Que puedan tener los alimentos No pasen directamente De una forma muy brusca A la sangre Sino que lo haga De una forma mucho más gradual ¡Buenos estamos! ahí está súper bueno si eso quedó muy bueno perrito es muy bonito ver en don saúl la forma en que disfruta cada una de las cosas que hace yo creo que cuando nosotros le ponemos esa pasión y ese gusto las actividades del día a día no solamente nos vamos a beneficiar nosotros sino también las personas con que vivimos los aumentos donde vamos a hacer las artesanías bueno vamos hacia un sitio allí en callar citó que yo tengo en mi casa para que hagamos el trabajo que vamos a hacer de lámparas y guagua y esperemos que nos quede una espectacular obra para nosotros seguro nos va a quedar muy bonito y yo creo que sí y dónde fue que aprendiste para hacer artesanías bueno yo hoy me hice con el sena y también algo de los aprendizajes que no tiene con los compañeros y a la medida que uno va avanzando en esa capacitación pues se le van ocurriendo más ideas y empieza a experimentar si empieza todo es desde como la curiosidad y la creatividad a ponerle el toquecito personal las artesanías las elaboro porque encuentro como una forma de desahogarme de sentirme bien y cada vez que logro terminar una obra artesanal siento esa satisfacción de que estoy haciendo algo útil entonces acá es donde haces todas las cosas es bajar el escenario de nuestra obra maestra hoy bueno primero como el proceso de la pantalla siempre demora porque hay que esperar que seque la cuando el fique se le aplique el pegante entonces se utiliza como prácticamente como molde para hacer la pantalla que vamos a hacer para la lámpara entonces ya se empieza a aplicar el fique acá en la pantalla en esta pelotica de piscina que se utiliza normalmente es para darle como la forma para darle la forma sí porque también pudieron utilizar la los bombas de fiesta de tal cosa sí pero es muy inseguro porque cuando uno está en el mejor proceso se le revienta la bomba y tiene que volver a empezar el proceso cambio esta no se nos estalla tan fácil más firme más fino entonces uno como hace pues para que le quede el huequito para meter el bombillo bueno para eso hay que hacer ahí una pequeña trampita sebastián y acá en la válvula donde va la válvula de la pelotica le aplicamos una tapita que nos permita que deje el huequito que deje el hueco porque entonces vamos a tejer a los lados del lápiz de la de la pelotica de la pelotica quitemos esta base de aquí que no nos y vamos a trabajar aquí es un poquito complicado mientras uno arranca usted sabe don saúl que todo comienzo es difícil pero eso desde que uno tenga las metas claras lo que hay es que me te le gana sí o no sí sebastián así es y bueno ya aquí tenemos como una especie de cruz partimos prácticamente la pelota en cuatro y le vamos a dar vueltas así para ir para darle más estabilidad a la tapa al que nos va a ser para hacer el hueco entonces seguimos así le vamos dando vueltas acá y ya ya no volvemos a envolver sobre la tapa sino que vamos y entonces y usted qué tal cómo le da con esto de hacer artesanías le gusta porque le gusta hacer las tres anillas a mí me gusta mucho porque es es muy desestresante uno acá inclusiva de ser viendo televisión toma la las pantallitas se puede poner a hacer las pantallitas de acuerdo al tamaño usted porque le gusta hacer artesanías don saúl bueno para mí es un desestresante uno dedicarse a hacer artesanías no acaba poniendo como la paciencia en juego y van relajándose sirve como es estresante y ahora también le da un poco ingresos claro porque usted estas cositas las vende sí señor y me imagino que se pueden hacer muchas porque así como esto después de muchos tamaños y esto rinde mucho y si uno tiene varias pelotas uno puede hacerse dos o tres horas y hace unas 45 pantallas y como ya la demora es mientras mientras se seca mientras seca el pegante que no le eche es que yo podría decir don saúl que yo me saludo cuando le pongo pasión a lo que hago porque eso hace que disfrute mucho más el día a día y todas las labores y sebastián cuando uno está haciendo estas piezas artesanales le pone como todo el cariño mucha especialidad para que los posibles clientes queden satisfechos y uno también tenga esa satisfacción de hacer lo que le gusta y hacer lo que le guste también a los demás claro que sí porque también es muy importante eso que lo que uno haga además de generarle una satisfacción es que bueno que le pueda generar placer y felicidad a los otros si así es bueno y usted entonces además de las artesanías que otras cosas le gusta bueno yo también soy muy enamorado del medio ambiente al fin y al cabo como campesino nos creamos inclusive la primaria yo la hice en el campo donde los descansos nos tocará ir a conseguir las vacas para ordeñar y de eso pues ya uno ese virus no se le cura pues de querer el campo es querer el medio ambiente y sobre todo querer los animales yo creo que cuando una persona tiene la capacidad de tener cuidado por los animales y desarrollar un afecto por ellos eso lo hace mucho más sensible y le permita además el relacionamiento con otras personas justamente por ahí tengo una mascotica un chandinez como se dice pero alguien que lo tenía antes él le dio una sarna completa quedó prácticamente pelado toda la piel y yo le se lo se lo recibí para que no lo van a sacrificar y ahora pues ya al menos logré recuperarlo y logré salvarlo porque él prácticamente lo iban a eliminar y usted qué familia tiene don saúl tengo dos nietos y dos hijos esos nietos me mantienen enredado pues porque como se dice los nietos son el premio que dios nos da por haber llegado viejos no entonces usted le enseña a sus nietos también como esto de las artesanías y la pasión y el cuidado que tiene por los animales si se hace justamente el nieto que tiene ocho años tiene esa sensibilidad hacia los animales él ve que un animal lo atropella una moto un vehículo y él lo coge en desespero y dice pito es que lo vamos a dejar ahí no podemos ayudarle que podemos hacer y entonces depende lo que yo le diga no parece que no le pasó nada mire que salió caminando que tal pero me repito yo como que voy a estudiar en veterinaria ya sé que va a estudiar para poderle ayudar a los animales nosotros como adultos tenemos la función de servir como ejemplo a las generaciones venideras y eso lo vemos con don saúl y la relación que tiene con su nieto ya que lo ayuda a ir trazando un camino para lo que él quiera lograr a futuro siendo como un factor inspirador que le ayuda también a alcanzar sus metas porque esa buena relación que tenemos con los animales y ese respeto que nosotros podemos tener con ellos también se puede reflejar hacia la forma en que nos comportamos con las personas y es que en sí es como mostrar quién es uno pues ahora le echamos el pegante sí sebastián vamos a echar el pegante lo preparamos en un 50 por ciento de pegante blanco y el cincuenta por ciento de agua vamos a hacerle entonces sí señor esto debemos de alejar dos capas primero se le hace esta inicial y se deja secar por ahí una horita y ya vuelve y se aplica yo creo por ahí en unas dos horas ya la pantalla está de trabajar con mucho cuidado y uno como hace para sacarle la pelota que hay adentro bueno para eso pusimos lo de esta tapa que se ve aquí verde y a la vez que nos sirve como espacio para que por ahí se pueda ubicar el bombillo también nos sirve para desinflar porque ahí tiene la por la valvulita la valvulita que mire y la dejamos entonces uno lo desinfla y ya saca a la desinfla y por ahí sale la pelota para mí fue muy importante la visita de sebastián porque pude aprender mucho de él el hecho de compartir estos momentos con él aprendí mucho compartimos saberes y conocimientos yo me quedo saludando con don saúl desde el municipio de puerto berrío y ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de antioquia entonces aquí le quitamos esto ya que tornillitos y nos queda lista y ya que a una hermosa lámpara qué más pues yo como estamos fue yo con don saúl aprendí que es importante ser conscientes de la realidad que ocurre en nuestro entorno que cuando nosotros asumimos una actitud y propositiva de una posición crítica frente a nuestra realidad eso nos ayuda a que comencemos a hacer cosas y logremos efectos muy bonitos en nuestro bienestar personal y en el bienestar colectivo que más cómo es justo sebastián como te llamas también te llamas así tocallos mira mira lo que estamos haciendo es que estamos en la lámpara de éstas entonces ya que esto se pone aquí si ya y le damos el acabado final y le damos el acabado final ya que ya esto se fijan con torrello si ya y lo fijamos con torrello y le damos con el bobo te llamas a la perrita y la esto es el amor como esta de artista tome listo Gracias por ver el video.